Y sobre todo en este momento, post pandemia, nos va a servir de un montón. La Municipalidad Provincial de San Martín realizó la entrega del terreno para el inicio de la obra de mejoramiento de la Alameda Chilcayo y el Boulevard de La Paz en Taraputo. La misma tendrá que estar culminada dentro de los 30 días calendarios. Acabamos de hacer el acto de entrega del terreno a la empresa contratista que se va a encargar de la ejecución de este mejoramiento de la Alameda Chilcayo, Boulevard de La Paz. Un espacio que antaño era un espacio muy deteriorado estando tan cerca de la ciudad. Y creo que esta recuperación como espacio público y sobre todo en este momento post pandemia, nos va a servir de un montón para sobre todo el disfrute del esparcimiento de las familias, de lo que queremos. Tanta falta nos hace los espacios públicos. Creo que esto va a ser una obra grandiosa que va a empezar a cambiar ya el rostro de la ciudad. Estamos apostando por el mejoramiento, el embellecimiento de la ciudad. Y esta obra es fundamental para empezar realmente este lanzamiento. ¿Es un espacio muy esperado por la Policía de Taraputo? Es un espacio muy esperado, el famoso Boulevard de La Paz. Es un espacio en el que va a permitir, entre otras, el reforzamiento de actividades de recreación, espacio social, espacio cultural, manifestaciones artísticas. ¿Cuánto quisiéramos ver los fines de semana dedicados a la pintura, dedicados al arte? Vamos a recuperar en realidad un espacio que necesita la ciudad en este momento. Yo espero que los vecinos sintonicen con las actividades aledañas. Pienso que al ser un espacio de disfrute, de gozo, de descanso, de esparcimiento, seguramente que los vecinos también ayudarán para que este propósito se amplíe. Por su parte, la regidora Blanca Díaz dijo que es trabajo que debe terminarse en un mes, como lo estipula el contrato, y estarán pendientes para que ello se cumpla. Estamos viniendo a verificar ya que se reinicie esta obra que ha estado paralizada por bastante tiempo y que la población nos está pidiendo a gritos este tipo de espacios que hay que acelerar lo más que podamos y esperemos que la contratista cumpla en el plazo que está estipulado, los 30 días. Van a iniciar, me parece, que ya en 5 días y los resultados se tendrán de acá a un mes, más o menos. ¿Es una obra esperada para la población tarapotina especialmente? Así es, obra muy esperada, no solamente para nosotros, los que vivimos en Tarapoto, sino para todos los que pertenecemos a la provincia y al departamento de San Martín, porque es parte de un circuito que tiene la Municipalidad Provincial de San Martín en el plan de desarrollo, si no me equivoco, y este bulevar más el acantilado que tenemos en esta parte de acá, porque siempre sufrimos cuando llueve, hay el derrumbe de las piedras y esa parte también lo van a arreglar. El gerente de infraestructura y obras de la Municipalidad Provincial de San Martín dijo que están retomando los trabajos en Tarapoto y otros distritos, pero primero está la aprobación del plan COVID. Sí, efectivamente, dentro del plan de reactivación y en el marco normativo ya dispuesto por el ente nacional, se está ya haciendo la reactivación de las actividades, en este caso también de las obras. Nosotros como entidad estamos previos al inicio de obra, estamos con todo el tema del plan de implementación de prevención contra el COVID, que es una exigencia del ente nacional. Entonces, se ha estado trabajando en ello y ya estamos haciendo los temas técnicos para ya dar inicio a las obras. La contratista que firmó el contrato presentó su plan, se hizo la revisión respectiva y se dio la conformidad a ello y posteriormente ya correspondía hacer el acta de entrega del terreno para su implementación y adaptación al plan, para posteriormente dar inicio a la obra ya de ejecución contractual. ¿De qué otras obras se está hablando en el mes de agosto? Bueno, nosotros teníamos siete obras en ejecución y todas ellas tienen que tener previo al reinicio su plan COVID, aprobados e implementados para dar inicio. De esas siete obras, dos son por acción directa, llámese el estadio y el mercado número 3. Las demás obras que también están en revisión de sus planes, ya se está culminando y se va a dar ya el reinicio para su implementación de dichos planes y de ahí la ejecución. Ahora, tenemos también obras que se van a iniciar, de ellos hablamos de Jardines 3, estamos en proceso ya de la convocatoria de la obra de Sinchi Roca, se viene también el puente Cusco y bueno, y las cuatro obras de Trabaja Perú que se está descentralizando el presupuesto en los distritos, ¿no? Tenemos dos obras en Huimbayo, uno en Sauce y uno en El Porvenir, en el distrito El Porvenir en convenio con el programa Trabaja Perú.